Mami solo pénsalo Mami solo pénsalo No nos falta nada cuando estamos tú y yo Que lo que hago es pa' los dos Tú te pones tigas cuando suena el demo Mami solo pénsalo No nos falta nada cuando estamos tú y yo Que lo que hago es pa' los dos Tú te pones tigas cuando suena el demo Siempre ready, siempre lista pa' todo lo que viene Body heavy de revista, sabe hacer los cienes Par de levy hermosa pista que de espalda tiene Trago el genio en plena pista, tú ya sabes quién es Sola se me acerca como esto, lo puse y no me creen Que conmigo ella está bien No le falta nada papi, contigo no va a volver Si tú te metes con ella pues lo vamos a resolver Vamos a ver cómo baila el reggaeton si estamos solas Me la llevo con de bobo y con su curva me controla Siempre seguiste a la moda, tú estás loco no me jodas No se mete con ninguno de los tontos de tu bola Desde que te conocí, ya sabía que era pa' mí Sé que no eres mentirosa como alguna por ahí No me pude resistir en el momento que te vi Supe que te tenía que tratar como una VIP Hoy tenés tu bravo y ahora que estás a mi lado Lo hacemos como salvajes con los ojos colorados De tu cuerpo enamorado, cuando bailes tan pegado Nadie mejor me contrase, tú eres la que ha ganado No hay nadie involucrado, esos tontos están trabados No saben cómo llegarte desde que soy el más bravo No me meneo, me meneo, lo que quiero es tu meneo Si sabes que canto bien, nunca te lo voy a hacer feo Mami, solo piénsalo No me falta nada cuando estamos tú y yo Que lo que hago es pa' los dos Tú te pones tija cuando suena el lento Mami, solo piénsalo No me falta nada cuando estamos tú y yo Que lo que hago es pa' los dos Tú te pones tija cuando suena el lento Mami, solo piénsalo Que lo que hago es pa' los dos Mami, solo piénsalo Mami, solo piénsalo